Así amaneció la mayor parte del Caribe Sur de nuestro país, lluvias de débiles a moderadas tanto en las montañas como en las partes bajas. El ingreso del empuje frío número 6 de esta temporada incide en la presión atmosférica que se traduce en más viento acelerado, temperaturas más frescas y lluvias ocasionales. En este momento se registran montos entre los 5 y los 20 litros por metro cuadrado y ráfagas de hasta 91 kilómetros por hora en la Cruz de Guanacaste. La incidencia del empuje frío se sentirá con énfasis durante esta media semana. A lo largo de este día y también hacia lo que resta de esta semana se mantendrá el patrón de vientos acelerados, sí de forma más notable tanto el día de hoy miércoles como también hacia el día jueves, producto de estos efectos del traslado de este empuje frío sobre el norte de Centroamérica y el mar Caribe. También se ha experimentado un incremento gradual. En el Valle Central, las lluvias han sido prácticamente nulas, las ráfagas de viento por el orden entre los 61 y los 68 kilómetros por hora en distintas zonas. Para el resto del día se pronostican lluvias para el Caribe y para la zona norte con montos de hasta 60 litros por metro cuadrado y se advierte sobre las ráfagas de viento que para el norte de Guanacaste alcanzarán hasta los 95 kilómetros por hora.